¡Hola amiguitos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Mejores Nubes. Hoy os enseño a hacer estos pulpos monísimos. ¡Comenzamos! Para ello vamos a necesitar dos folios de nuestro color favorito, unas tijeras, un lápiz y un rotulador negro. Para ello necesitamos un cuadrado de papel, así que vamos a coger la esquinita superior y la vamos a poner abajo, formando un triángulo. Luego vamos a recortar por la parte sobrante. A la hora de usar las tijeras hay que tener mucho cuidadito, nos podemos cortar. Ahora vamos a abrir nuestro triángulo y vamos a ver cómo ha quedado un cuadrado. Comenzamos cogiendo la parte inferior del cuadrado y poniéndola arriba. Marcamos bien el pliegue y vamos a abrirlo, darle la vuelta y vamos a hacer lo mismo. Lo volvemos a abrir y ahora vamos a coger otra vez la parte de abajo y llevarla justo al centro. Marcando muy bien el pliegue. Hacemos lo mismo con la parte de arriba, llevándola al centro. Volvemos a repetir lo mismo, llevando la parte de abajo hacia el centro. Y luego la parte de arriba hacia el centro, marcando muy bien los plieguecitos. Ahora lo vamos a abrir y vamos a ver cómo se han formado varios cuadraditos. Vamos a contar tres y justo ahí vamos a doblar hacia adentro. Le damos la vuelta y en la parte de abajo, los dos cuadraditos, vamos a dibujar la cara de nuestro pulpito. Para ello, primero he usado el lápiz para dibujarlo y no equivocarme. Y luego lo he pintado con rotulador negro. ¡Tachán! Así queda la carita. Le damos la vuelta y en la parte de abajo la vamos a llevar hacia arriba, como hemos hecho antes. Doblamos también la de arriba, pero solo para marcar el pliegue. Volvemos a abrir y lo ponemos recto. Ahora, en la esquina de arriba, la vamos a doblar hacia adelante como si fuese una orejita. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Ahora las desdoblamos porque hemos marcado el pliegue y vamos a coger la primera capita de papel y moverla hacia la izquierda, formando así una capuchita o un triángulo. Y ahí le damos fuerte con el dedito para formar bien el pliegue. Repetimos lo mismo en el otro lado, formando bien el triangulito de arriba. Le damos la vuelta y vamos a coger el trocito de papel de en medio y vamos a doblar las esquinas otra vez, marcándolas como si fuesen orejitas. Doblamos bien para que nos quede perfecto nuestro pulpito. Ahora vamos a llevar la parte superior hacia abajo para marcar bien esa línea central y lo volvemos a desdoblar. Abrimos como si fuese un librito y vamos a llevar el piquito de arriba hacia el centro y volvemos a doblar. Ahora llevamos el trocito de papel hacia abajo y doblamos bien. Contamos un cuadradito y doblamos por la mitad. Ya podemos ver la cara de nuestro pulpito. Llevamos la parte de arriba hacia atrás y también la parte de abajo, por lo que escondemos la cara del pulpito. Le damos la vuelta y abrimos. Vamos a repetir uno de los pasos anteriores, marcando bien la esquinita y luego cogiendo la primera capa del papel y llevándola hacia adentro. Formando así el triángulo de arriba y lo ablastamos. Hacemos lo mismo en el otro lado y vemos como se asoman los ojos del pulpito. Ponemos las patitas hacia arriba y las separamos un poco. Volvemos a marcar las esquinitas hacia adentro y hacia afuera. Lo hacemos en el otro ladito y volvemos a marcar el centro. Esto es lo mismo que hemos hecho antes. Volvemos a abrirlo con un librito llevando el piquito de arriba hacia abajo. Luego doblamos bien para que se quede todo perfecto. Ahora abrimos las patitas y ya vemos como tenemos la primera parte de nuestro pulpo. Le damos la vuelta y nos ponemos manos a la obra con las patitas. Volvemos a marcar las esquinitas hacia afuera y hacia adentro. Abrimos la primera cápita de papel y vamos a meter la esquinita hacia adentro, escondiéndola. Repetimos en el otro lado, escondiendo bien esa esquinita. Volvemos a doblar las esquinas y ahora vamos a coger la primera cápita de papel y llevar la esquina de arriba hacia abajo del todo. Doblamos bien y vemos como ha quedado un piquito. Repetimos en el otro lado, abriendo bien el papel y metiéndolo hacia adentro. Ya tenemos listas las dos primeras patitas del pulpo. Ahora vamos a repetir los mismos pasos que hemos hecho antes. Doblamos las esquinas, abrimos el papel y la escondemos hacia adentro. Marcamos el pliegue hacia el otro lado y ahora abrimos la capita de papel y llevamos la esquina de arriba hacia adentro. Escondiéndola y formando un triangulito. Ahora vamos a repetirlo en el otro ladito. Nuestro pulpo tiene ya cuatro patitas. Nos faltan las otras cuatro. Vamos a hacerlas. Cogemos el otro cuadradito y vamos a repetir como al principio. Llevando la parte de abajo hacia arriba y doblándolo muy bien. Y ahora abrimos, giramos y hacemos lo mismo. Llevamos la parte de abajo hacia arriba. Abrimos nuestro cuadrado y llevamos la parte de abajo hacia el centro. Como os habréis dado cuenta, es exactamente igual que el principio de este vídeo. Cogemos la parte superior y al centro también. Repetimos el mismo pasito. La parte de abajo hacia el centro y la de arriba también. Abrimos nuestro cuadrado y a ver si adivináis que viene ahora. ¡Lo habéis acertado! Repetimos el mismo paso. Llevamos la parte de abajo hacia el centro y la de arriba también. No os olvidéis de doblar bien para que se queden bien los pliegues. Ponemos nuestro folio boca abajo y volvemos a hacer lo mismo. Llevamos la parte de abajo hacia arriba y la de arriba hacia abajo. Lo ponemos en vertical y ahora vamos a empezar a hacer las patitas. Como hemos dicho antes, empezamos con los triangulitos. Hacia dentro y hacia afuera, como si fuesen orejitas. Marcando bien los pliegues se nos hará más fácil. Ahora repetimos el pasito que hicimos antes, abriendo y llevando el piquito hacia el centro. Y luego cerramos bien. Volvemos a marcar las esquinitas y repetimos el mismo paso que hemos hecho antes para las patitas del pulpo. Ya que lo que estamos haciendo ahora mismo son más patitas. Escondemos la esquinita y volvemos a marcar. Abrimos y como hemos hecho antes, llevamos la esquinita de arriba hacia abajo del todo. La escondemos y vemos como nos ha quedado un piquito o esquinita. Le damos la vuelta y como no, repetimos otra vez. Ya os habréis hecho unos profesionales de esto, porque lo hemos hecho ya varias veces. Abrimos y llevamos el piquito de arriba hacia el centro. Marcamos bien esas esquinitas y repetimos otra vez. Escondemos la esquinita hacia adentro, la otra también y como ya sabréis, abrimos y cogemos el pico de arriba hacia abajo del todo. Lo ponemos en horizontal y en el primer cuadrito doblamos hacia adentro. Hacemos lo mismo en el otro lado y le damos la vuelta. Contamos otra vez un cuadradito y doblamos hacia adentro otra vez. Hacemos lo mismo en el otro lado y marcamos bien los bordes. Abrimos y ya veréis como tenemos las patitas. Ahora hay que encajarlas dentro del pulpito que ya hemos hecho. Las metemos bien y ¡voilá! ¡Ya lo tenemos! Ha quedado monísimo. Si os ha gustado y queréis más vídeos, dale like y suscríbete. ¡Adiós amiguitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!